Tal vez no haya sido la forma en que la debíamos haber ganado. Íbamos bien. Yo ya había dominado al más chico de los campeonadores. Pero le tuvo miedo, el esplendor le tuvo miedo a la capacidad de Mugman y por eso la aplica Martín Neto. Sabía que les íbamos a ganar bien. Y es la única manera, según decorosa de él, de salirse por la tangente. Lo hubiéramos ganado bien, en el centro del ring, como se merece, como se debe de ganar un campeonato. No como la forma que la perdieron ellos. Sí, nosotros esperábamos no haberlos defraudado. La lucha se iba llevando bien en el terreno técnico, un poco resia, fuerte. Pero desafortunadamente yo no esperaba un martinete. Yo quería más, enseñar más capacidad para demostrarles a ustedes que vinieron a presenciar esta lucha y que nos quieran ganar a la buena. El martinete es un castigo prohibido y ustedes lo saben. Es muy peligroso, ahorita me lastimó el cuello. Pero bueno, lo importante es que logramos el objetivo. Ganamos los campeonatos de parejas. ¿Les darían el duelo de revancha a los resplandor? Claro que sí, claro que sí, pero son los campeonatos para exponerlos. ¿Y por qué no? Ellos tienen la preferencia por lo mismo, porque los acabamos de vencer. Desafortunadamente él se hizo descalificar, no es mi culpa, yo no se lo pedí. Yo me estaba dando la batalla en el centro del ring. Él hizo un castigo prohibido, bueno, él se buscó la descalificación. No la busqué yo.